el pueblo boliviano. Si hay la necesidad de renunciar por pacificar al pueblo boliviano, presidente, lo hacemos, lo decimos desde la central obrera boliviana para pacificar el país a nivel nacional. Sugerimos al presidente del estado que renuncie su mandato presidencial. El pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia. Nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando. Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debía a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Dónde está Calimán, Nicolás? No sé dónde está Calimán. ¿Cómo? ¿Cómo no se va a saber? Si, por ejemplo, digamos, los ex ministros de Áñez que no han sido detenidos, se sabe que están algunos en el Brasil, ¿no ves? Sí. ¿Dónde está Calimán? Está escondido. ¿Sabes dónde está? No sé. ¿Dónde crees que esté? ¿En Estados Unidos? ¿Crees que esté refugiado, yéndose al Perú? O tal vez estará en Cuba, en Nicaragua, ¿no? O sea, no creo, no creo. ¿Dónde está Calimán? ¿Dónde está aquí en el país? ¿Tú crees? Hay un general escondido así en un cuartucho de una villa, no sé, ¿dónde lo ubicas acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?